Hola, buenas tardes. Este es un nuevo segmento de Neomarketing Talk en Advertising Week Latam 2019. Tengo a mi lado a un personaje al cual nunca había tenido acceso y estoy muy contento de poder platicar contigo, Alexander. Él es el Executive Vice President de Sonic Picture. ¿No es correcto? Sí. Ay, muchas gracias, Alexander. Encantado. Además, estoy dispuesto a hacer esto en español para que sea un poco más ameno para tu público. Muchas gracias. Oye, Alexander, cuéntame, así de rapidito, ¿por qué vinieron aquí a Advertising Week? Pues nosotros al evento realmente venimos para tratar de facilitar un poco la relación entre el contenido y la producción de contenido audiovisual y el anunciante. Creo que una de las cosas que tiene que suceder en los próximos años es que tiene que cambiar mucho el paradigma de cuál es la relación entre el producto y el consumidor. Y hoy en día, ahora que te suscribes a una plataforma, eres tú el que hace la transacción, tú la pagas, tú eres el dueño de esa relación. Y la relación que tienes es con la plataforma, con el producto, ya estás como a dos grados de separación del producto audiovisual. Exacto. Y para efectos prácticos realmente nosotros creemos que el mundo de la publicidad y del anunciarse o de incluir productos dentro de contenido audiovisual sigue siendo totalmente vigente. Hay personas que dicen, y yo concuerdo con eso, de que todavía, o más bien, digamos que había una transformación en que en el contenido de las producciones audiovisuales es lo principal, es lo primordial. Ahora, ¿ese contenido cómo lo vinculas con las métricas, con las nuevas maneras de ver este tipo de contenido en las otras plataformas? ¿Y si existe o no una métrica que nos pueda ayudar? Pues creo que son dos temas separados. Un tema es el tema del contenido audiovisual per se, o sea, la serie. ¿Qué vas a hacer para crear el contenido y qué vas a hacer para poder generar interés en verlo? Y el segundo es, ¿cómo vas a hacer para poder medir el éxito de ese contenido? Hoy en día las mediciones son múltiples, ¿no? Tienes en canales lineales un sistema de rating, que es un sistema neutro, donde las cosas son agnósticas. Yo te digo cuántos la vieron y tú disécalo como tú quieras, pero el número es el número. Luego hay plataformas digitales que no necesariamente te prestan la información total, sino simplemente la información que ellos están interesados en que tú tengas. Y parte del reto es encontrar en su momento, espero futuro cercano, la capacidad de poder medir de manera agnóstica el éxito de un producto. El éxito en términos numéricos no es un éxito subjetivo, es un éxito totalmente objetivo. Pero hoy en día, cuando tú eres el que maneja la data, pues el éxito es totalmente subjetivo. Tú puedes decir, uy, es la serie más vista que he tenido, comparado a qué. Y esa es parte de la relación un poco surreal que existe aquí. Pero estamos en un proceso de normalización. Con el tiempo yo creo que no va a haber ningún tipo de diferencia entre... Estamos en el proceso, ¿no? Sí, y creo que todo el mundo se está acostumbrando a un televidente nuevo. Y digo televidente aunque lo veas en tu teléfono. Ah, no, para mí sigue siendo televisión. Para mí televidente no es televisión, sino lo tele. Teléfono, tele esto, tele lo otro. Lo estás viendo a remoto porque tu contenido no está ahí. Entonces, el público está. Simplemente hay que capturarlo y medirlo. Excelente. Oye, Alexander, cuando hablamos de Sony, el proceso de digitalización de la empresa, del producto y del consumo, ¿cómo o qué perspectivas ves hacia un futuro cercano? Pues nosotros, como empresa, tenemos muchas partes que tocan el mundo digital. Manufacturamos cámaras y teléfonos y plataformas de juego en PlayStation. Manufacturamos el 70% de todos los sensores de cámara que existen en el mundo. Todos los teléfonos de Apple son sensores de Sony. Entonces, en términos digitales, del lado de la manufactura y del lado del electrónico, estamos presentes. Tenemos una disquera donde tenemos artistas que la gente los escucha a través de Spotify, que baja el disco en un MP3, que estamos presentes. Y en términos del negocio audiovisual o de crear contenido audiovisual, nosotros no solamente creamos contenido con cámaras digitales, hoy la mayor parte del contenido se graba digitalmente, sino que también tenemos acceso a plataformas digitales. Es decir, tenemos una aplicación TV Everywhere para el canal Sony o el canal de EXEN, pero también proveemos contenido para muchas otras plataformas digitales. A ver, ese es un muy buen comentario que acabas de decir y que quería hacer una pregunta. ¿Ustedes, como Sony, venden contenido hecho por ustedes a la competencia? Bueno, ¿a cuál competencia? Nosotros vendimos, nosotros distribuimos contenido al mejor lugar para ese contenido. No siempre lo que yo hago es apropiado para mi canal Sony. Es básicamente para... Tengo una película en cines ahorita que se llama La boda de mi mejor amigo, con Ana Cerradilla, Miguel Ángel Silvestre. Eso. Es una película que la vas y la ves en Cinépolis, en Cinemex y en todos los cines que te quedan cerca. Yo no soy dueño de los cines, pero el contenido está disponible en el cine. Perfecto. Si podríamos hablar de cuánto... a ver, a lo mejor es media sonza la pregunta, pero ¿cuántos tipos de contenido generan ustedes? Nosotros en América Latina hacemos mil trescientas horas de contenido en español. ¿Mil trescientas horas? Mil trescientas horas al año. También creamos treinta y cinco películas de largometraje de habla inglés, estrenadas en Estados Unidos al año, de las cuales Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man, ahora la que sale en julio de Far From Home, Venom, Jumanji, entre otras, Hotel Transilvania, son títulos que son de nuestro estudio. Producimos series para plataformas digitales. Por ejemplo, The Crown, que es una serie que está disponible en una de las plataformas de suscripción, es una serie producida y creada por nosotros. Ah, caray. ¿Sabían ustedes, no? La verdad, yo no sabía. Oye, Alexander, si tú quisieras resaltar cuatro puntos, dos, tres puntos de la plática que tuvieron... Yo tengo opción a dos, tres y cuatro, ya me diste muchas opciones. Este lo dejo abierto para que tú no... Pues mira, yo creo que una de las cosas que es elemental en la creación de contenido y en la administración de plataformas es saber quién es tu audiencia, sería mi primer consejo a cualquiera que esté haciendo saber quién es tu audiencia, entender cómo accesar a ellas y qué es lo que están buscando, tanto en contenido audiovisual, pero también en tipo de marcas que tú pudieras asociar a ellas dentro de una producción o aunadas a una producción, sea a través del espoteo, a través de los patrocinios, o a través de eventos que pudieras hacer que fueran asociados a eso. Esa es la segunda, es entender el tipo de relación que puedes tener con las marcas. El tercero es también reconocer que todo lo que te estoy diciendo ahorita va a cambiar. Ya estamos en un periodo de cambio permanente y hay que acostumbrarse a la incomodidad de la falta de permanencia y es un poco surreal porque durante toda mi infancia yo veía la tele y los jueves a las 8 había una serie que a mí me gustaba y yo llegaba a verla y si no la veía, pues ya no la veía. Y hoy en día me toca verla en catch up si quiero, pero inclusive hay gente que ni siquiera la ve a las 8 de la noche, ni siquiera se suscribe al canal, sino que lo ve en ventanas posteriores. Lo que sí existe es una necesidad de contenido de alta calidad y creo que es importante separar el concepto de calidad con el concepto de costo. La calidad no necesariamente viene porque le gastaste mucho dinero, pero necesariamente viene porque tú viste una historia extraordinaria que contó. Y te voy a dar un ejemplo de producciones que yo hago que tienen historias extraordinarias y no son series que tú hubieras pensado que yo te hubiera dicho. Shark Tank México es una serie reality. Hay cinco emprendedores que han tomado su dinero y lo quieren invertir en proyectos para obviamente generar utilidad, pero también para ayudar de cierta forma a la industria mexicana. Y esa serie, cada producto que se presenta en esa serie, es una historia individual que sucede en vivo durante la grabación. Y ese tipo de cosas son extraordinarias. Es como ver el fútbol. El fútbol genera una historia y un drama durante 90 minutos más los 15 del descansito, pero hay toda una historia a raíz de eso. ¿Estás viendo una historia en 90 minutos? A ver, Alexandra, ahí tengo una pregunta que me causó lo que acabas de decir. Hay historias, hay contenido que tú mismo dices que no se ven en el timeline o en vivo. No, yo no dije eso. Yo te dije que hay gente que no lo ve en ese timeline. Exacto. Ahí va. Ahí va la pregunta. ¿Cómo podemos medir el resultado al anunciante? Yo creo que existen las capacidades de medirlo, pero no se han explotado, no se han introducido en diferentes países de América Latina en particular. En Estados Unidos yo puedo saber lo que llaman el time shifting, es decir, si yo pasé, te voy a dar un ejemplo, ABC los lunes a las 10 de la noche pasa una serie mía que se llama The Good Doctor. The Good Doctor que es una serie extraordinaria que tiene un alto rating en ABC. Tiene todavía más rating en el más 3 y el más 7 días de haberlo visto. Y ahora nosotros usamos el reach total y la audiencia total para poder demostrar el éxito de la serie. Pues la gente a las 10 de la noche, los lunes, a veces tiene otras cosas que hacer. Claro. Ya no vives. Está descansando del fin. Esclavizado al horario. Entonces es una de las cosas liberantes, pero tienes que poder aceptarlas y simplemente empezar a entender que así es una serie. Hay gente que ve series y se echa los 10 episodios al hilo. En un fin de semana se fuman Game of Thrones o The Crown, que en mi caso. Entonces se las echan porque las quieren ver right here, right now. Y están entretenidos, además. Y después se esperan pacientemente un año más para ver la siguiente temporada. Porque hacer 10 episodios de series de ese calibre tarda más de un año. Y además. Es un proceso creativo, es artístico, no es fábrica. Oye, Alexander, ¿cómo mezclan, cuando estás contando una historia, cómo mezclas a las marcas o cómo involucran a las marcas que no sea a través del espoteo? Pues puedes... ¿Hay buena aceptación? Sí. ¿O todavía estamos? Depende. Mira, el ejemplo que yo doy clásico, y es, a lo mejor me estoy fechando un poco como consumidor. Pero, ¿tú sabes qué marca fue la primera que tuvo el nivel de exposición mundial en una película? Ah, bueno, no sé. Prices Pieces en E.T. Los chocolatitos. Dicen, las malas lenguas, que M&M dijo que no, yo no sé si sea cierto o no, ni me importa, pero se me hace una bonita leyenda urbana. Pero Reese's Pieces se puso en el mapa como dulce, como confeccionario, con ese producto a través de la película de Spielberg. Y ese tipo. El coche de DeLorean en Back to the Future, otra marca. Esa, esa sí. Hay ciertas cosas que tú ves en series donde dices, esa yo la conozco. Nosotros en las películas de hombres de negro, los lentes de Ray-Ban eran esenciales para... Cosas que suceden. Pues sí. Y luego hay cosas mucho menos obvias, como qué vehículos usaste en tu rodaje, qué ropa te pusiste. A veces le puedes ir a vender a la empresa manufacturadora de la empresa de ropa. El hecho de que voy a usar toda la ropa de caballero en mi serie va a ser esta y además mis dos actores van a ser tus patrocinadores, tus portavoces. Eso pasa. Puedes hacer, puedes ponerle la botella de algún tipo de refresco, algún tipo de bebida encima y sale. Vale. Pues Alexander, te agradezco mucho los minutos que nos diste. La verdad, fuera de broma, ha sido un placer poder conocerte, estrecharte la mano y conocer una figura del entretenimiento a nivel mundial. Encantado. Va de nuez. Estrechémonos una vez más. ¡Señor! ăăă arlaba! Gracias por ver el video.